Detener el alza en las tarifas mientras se revise dónde puede haber aumentos, reformar la ley de ANDA y firmar un pacto por la integridad en el sentido de transparentar y mejorar el funcionamiento interno de la institución son las principales demandas de ARENA que ANDA rechazó. Recibimos lamentablemente la respuesta por parte del presidente de ANDA que denota una total negativa a cumplir o a discutir lo solicitado. Esto no queda más que traducirlo en una falta de compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y de garantizarle a la población afectada que no habrá aumento a las tarifas. Y precisamente el peligro de un nuevo incremento a la tarifa está vigente luego de un informe de una calificadora de riesgo que según la diputada otorga al gobierno la capacidad de hacerlo. Les leo el párrafo, dice, las tarifas son definidas por decreto ejecutivo, por lo que el gobierno puede aumentar su pliego tarifario ante necesidades financieras como en septiembre del 2015, cuando las incrementó cerca del 40%, lo que representa aproximadamente 60 millones de dólares más de ingresos anuales. En fin, de ello fue dar a ANDA los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones y los proyectos en los próximos años. Ante ese rechazo, ARENA aún no dará sus votos para el préstamo pendiente con Francia. ¿Quién es el responsable del préstamo? Es el gobierno. Nos están pidiendo que seamos fiadores, sí, con gusto. Queremos la mejoría del servicio de la distribución de agua en el Gran San Salvador y en toda la distribución que corresponda. Pero no es un sí, nada más por un sí, no es un cheque en blanco. Aseguran que están dispuestos a continuar con la discusión para los dos préstamos que se utilizarían para la modernización de la planta potabilizadora de las pavas, el de Francia por 64 millones de dólares y el del BCIE. Para el noticiero, Angie Álvarez.